Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Venga! ¡Vamos a llevarlo allá y vamos a volver a hacer la asustada! ¡Vamos a trabajar de nuevo con esta plataforma! ¡Vale! ¡Hablamos, Leonel! ¡Sus! ¡Misión! ¡Está feliz! ¡Belota! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jueguen! ¡Daya Chabas! ¡Daya Chabas! ¡Vale nuevo Jerez! ¡Vamos a ganar ahí! ¡Tres, dos, dos, cuatro! ¡Ya está! ¡Tranquil! ¡Julián! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Ya no la suelta! ¡Ya no la voz! ¡Ey! ¡Mira lo que tenés al frente! ¡Vos pasá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquil! 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 ¡Ya! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 USA, USA, USA. Gracias. Gracias. Security. ¡Sí! ¡Sí! Gracias. ¡Sí o el guay! Esto se encuentra sin el grupo, Mira dónde estás, ¿me gusta? Mira dónde estás, ¿me gusta? ¡Bien! 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 ¡Ven a presionar eso! ¡Ata! ¡Ata, Daniel! ¡Allá en la esquina! ¡Allá tenés que estar! ¡No podés estar ahí! ¡Dale! ¡Ven a presionar! 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 No salen, no salen. 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 No salen, no salen, no salen. No salen, no salen. No salen, no salen, no salen. No salen, no salen. No salen, no salen. No salen, no salen. No salen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, fuera! ¡Tranquilo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, tranquilo! ¡Venga! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.